Cuacos, como a mí me gusta decir, es un conjunto histórico-artístico desde 1959, pero sobre todo Cuacos es una localidad de La Vera y que forma parte de la red de cooperación de rutas culturales del emperador por derecho propio. Este es el lugar donde fallece Carlos V en 1558 y es un pueblo indudablemente histórico que tiene ese caché y esa importancia. Y es por lo que el renombre de la villa de Cuacos le da y se le conoce en todo el mundo, diría yo. Forma parte de la propia vida del emperador. Nace en Gante y fallece en Yuste. Entonces ese tándem es muy importante. Esas dos localidades yo creo que forman una parte esencial de la vida del emperador y gracias a eso pues tenemos un reconocimiento y un prestigio internacional. Pues Cuacos principalmente es el conjunto histórico-artístico, es pasearse por ese casco histórico y poder oler y sentir la parada del tiempo, disfrutar con esos monumentos que van, que van, como diría yo, no me sale la palabra, van palonando en el recorrido de toda esta parte. Entonces monumentos, por supuesto, el monasterio de Yuste es punto importante, pero a mí también me gusta destacar lo que son los alrededores del pueblo, los paisajes que se pueden observar y disfrutar desde los dos miradores que tenemos. Uno, el paraje conocido como la barrera de Yuste, desde donde se puede otear el horizonte con unas vistas fantásticas de la propia localidad de Cuacos, del monasterio de Yuste, de los dos claustros, los ves como un dron, ¿no? Los puedes ver desde arriba, pero están al lado, una visión muy singular de todo el recinto del monasterio de Yuste y del palacio del emperador. También, bueno, pues desde el otro mirador, el de las ollas, es la garganta que serpentea a los alrededores de la localidad, del término de Cuacos de Yuste. Y que es también importante de Cuacos, pues yo destacaría, bueno, pues es un pueblo eminentemente turístico, gracias a esto que acabo de decir, pero todo ello es posible también gracias a, bueno, pues a los vecinos, a la gente, a los cuacareños y cuacareñas, que es como se nos conoce, nuestro gentilicio, o perdonado, leyenda famosa, de la que seguro, pues hablaremos algo. Entonces yo creo que lo principal, monumentos, paisaje, unos alrededores fantásticos, y, bueno, pues luego el recurso de las gargantas, de las aguas cristalinas y los vecinos. Los vecinos que lo que hacen posible, pues, bueno, pues que tengamos nuestros tesoros conservados, nos ayuden a difundirlos y a propagarlos por el resto del mundo, bueno, por el resto de España y del mundo, de alguna manera, ¿no? Y, bueno, para eso, pues esta... Modestia aparte, yo creo que también ha hecho un trabajo a lo largo de las dos legislaturas en las que llevo, ostentando la alcaldía de la localidad, pues yo creo que lo he hecho siempre de la mejor manera de la que he sido capaz y que lo seguiré haciendo, por supuesto, allá por donde hemos ido, por Panamá, Marruecos, en Italia, en Portugal, en Bélgica, en Alemania, siempre que quede ese granito de arena de cuacos de yuste, que, bueno, todas las personas que forman parte de la red de cooperación, pues, de alguna manera, yo creo que me conocen ya y que saben que lucho por lo que más quiero que es mi pueblo, que es cuacos de yuste. Está claro que cuacos también son costumbres, son tradiciones y son leyendas, forma parte de la propia idiosincrasia de todos los cuacareños y cuacareñas, el llevar el apodo de perdonado, ¿vale? Que nos viene, pues, muy bien, ¿no? Porque, bueno, forma parte del entorno del emperador, su hijo, don Juan de Austria, aquí llamado Jeromín, que, bueno, que recibió durante los tiempos, los años en que estuvo aquí el emperador, pues unos años, no todo el tiempo que estuvo el emperador, pero sí alguno de ellos, bueno, pues residió aquí entre sus aventuras y desventuras con los demás chavales del pueblo, pues tuvo algún percance, una pedrada que le descalabran al infante, a don Juan de Austria, al que sería don Juan de Austria, y el emperador, pues tuvo a bien perdonar a esos chavales que habían tirado esa pedrada al joven infante, ¿y por qué? Pues porque era una chiquillada, era una cosa de críos y lo tenía que hacer así, ¿no? Entonces, pues de ahí el sobrenombre de perdonados, ¿no? Que el emperador, pues nos dio como ese placer, o esa patente de corso, que no sé si sería porque somos perdonados, y sí que se nos conoce así. Pues yo creo que ese, vuelvo a usar la misma expresión, de antes, modestia aparte, yo creo que somos imprescindibles, que somos el más chamo de calidad de esta red, de alguna manera, y sin ofender a nadie, ¿vale?, a ninguno de los miembros, a ninguno de los socios de la red, pero Cuaco es imprescindible, Cuaco es fundadora de esta red, miembro nato, por propia necesidad, ¿no? Ya digo que es donde fallece el emperador, en Yuste, en Cuaco, en 1550 años, tras estar, bueno, aproximadamente unos 15 meses con nosotros, entonces somos necesarios absolutamente, formados parte de la historia, de la historia en mayúsculas, pero también de la historia de la red, bueno, alguien que pensó, vamos a crear esta asociación, esta red, seguro que tuvo que ser algún alcalde de Cuaco, y si no lo fue, fue muy cercano, era necesario, ¿vale?, era necesario. Cuaco es imprescindible en esta red. Pues por desgracia sí que algunos quedan, todavía quedan personas que, bueno, cuando ando por ahí en viajes de carácter privado o institucionales, de alguna forma, pues me llevo, digamos, la desagradable sorpresa de que aún hay gente de que no ubica la localidad, de que no ubica Cuacos, de que dices Cuacos de Yuste, dice Yuste el monasterio, y ya le da un reconocimiento, y ya sí suelen saber de qué estamos hablando. De todas maneras, aunque la gente que, por supuesto, no conoce nada en Cuacos, tienen, bueno, pues esa pena, o sea, no lo tienen en su haber, el conocer la localidad. Pues mira, Cuacos de Yuste es una localidad ubicada al norte de la provincia de Cáceres, en la hermosísima comarca de La Vera, la Galicia extremeña. Aquí, pues, no vamos a ocultar la verdad, hay un microclima, pero en verano hace calor. Y en invierno, pues, por suerte, hace frío, pero no en extremo demasiado acusado. Eso ya es una de las características por las que yo invito a venir a visitar Cuacos, precisamente por esos veranos templados y esos inviernos no demasiado rigurosos. Esos inviernos, perdón, no sé si lo he dicho bien, creo que me había equivocado, pero bueno, verano templado e invierno no demasiado riguroso en lo que al clima se refiere. Entonces, eso es una causa para... Es un motivo sobrado para que ya se pueda venir a ver Cuacos. Cuacos hay que patearlo, hay que andar sus calles históricas y su periferia, su periferia porque podemos ver unos paisajes repletos de flora y fauna autóctona, de sus gentes, de tomarse, de la maravilla de tomarse una cañita en la plaza mayor del pueblo, que aquí se llama Plaza de España, como en la mayoría de los pueblos de España, nuestra plaza mayor se llama Plaza de España. Luego está la Plaza Vieja, o Plaza de Don Juan de Austria, donde se asienta, se ubica la sede de la Mancomunidad Intermunicipal de La Vera, que es la casa donde, como he dicho antes, residió algunos años Don Juan de Austria, nuestro pequeño Jéromé. ¿Y qué más podía yo decir? Yo creo que con eso ya es suficiente. Todas las temporadas tienen sus cualidades y sus motivos para disfrutar de Cuacos de Yuste, pero no sé por qué a mí me gusta especialmente el otoño. Por ese matiz cromático que se vuelven todos los bosques que rodean a la localidad. Y esa subida, por ejemplo, al monasterio de Yuste, esa carretera, tiene un paseo fundamental y espectacular donde vas viendo y vas sintiendo la naturaleza que te envuelve hasta llegar al monasterio y descubrir que parece que se te abre el horizonte y ves todo ese recinto espectacular y en sentido inverso igual también. Y en invierno, otoño-invierno, pasear por sus calles y una cosa muy particular que solamente se produce o que yo he sentido aquí en Cuacos, pero hay que sentirlo de una manera, ya digo, más profunda, es ese olor a la molienda del pimiento para fabricar pimentón. Las cinco fábricas se ponen en plena ebullición durante finales de septiembre, otoño, en campañas llegan hasta casi las navidades y pasear esas calles un poquito de mal tiempo, como a mí me gusta, esa es un poquito de lluvia, de verdad que te hace, te transporta a otros tiempos, pero ese olor es muy especial, es un olor que te recuerda a la infancia, que te recuerda a momentos de mucha felicidad, entonces hay que vivirlo, en Cuacos hay que vivirlo, hay que sentirlo y hay que hablar con su gente, con sus vecinos, con los cuacareños y cuacareñas, porque de verdad, con el corazón en la mano, son el mayor tesoro que tenemos en Cuacos, la población, Cuacos es un pueblo activo, somos 854 habitantes, pero es que Cuacos es enorme, tenemos población de todo tipo, gente que se ha venido a vivir, es un pueblo bastante industrializado en proporción a su población, y es un pueblo que no ha decaído, que no va hacia atrás, un pueblo con vida y con negocios, y que de verdad, pues que hay que visitarlo, que no los podéis perder, un pueblo eminentemente turístico, entonces os estoy invitando a que vengáis a Cuacos de Juste y lo disfrutéis como Dios malo.